técnicamente hablando lo que nosotros tenemos puede ser considerado como un microservicio que se comunica por peticiones rest o http pero eso sería el último modelo del modelo o si y no queremos hacer eso queremos transformar o trasladar nuestra información mediante tcp u otro transporte que ya vamos a ver eso en breve y poco a poco estaremos viéndolos pero bueno en este momento ya tenemos la creación búsqueda y todo lo demás pero en un tipo de comunicación rest si ustedes se van al material adjunto yo les dejo a ustedes la información oficial de ns y es sobre microservicios aquí ustedes van a ver cómo puede implementar la arquitectura de microservicios basado en redis en qtt nats raven q kafka google rpc o g rpc en fin de diferentes formas también van a ver sobre los pipes guard interceptos que también es necesario en la parte de los microservicios junto al excepción filter que vamos a crearnos un excepción filter nosotros más adelante cuando estamos en el cliente para poder manejar de forma agraciada todos los posibles fallos que pueden suceder en un microservicio ok pero bueno por ahora por ahora comencemos nosotros actualmente tenemos nuestro primer microservicio que oficialmente todavía no se ve como un microservicio porque es un rest tradicional pero rest también podría ser considerado un microservicio pero yo quiero hacer la comunicación mediante tcp pero bueno voy a bajar van a ver que aquí tenemos la instalación de el ns microservices antes de hacer esta instalación y esa conversión quiero mostrarles algo si ustedes se van a su main hay dos maneras de hacer la configuración de un microservicio uno ustedes lo pueden dejar así como está a usar el restful api tradicional así como está y para iniciar los microservicios ustedes pueden venir y decir un away de app punto start o microservices porque puede haber más de un microservicio en esta aplicación entonces con este comando inicializarían todos los microservicios que ahorita no hay nada configurado y esto haría que nuestra aplicación sea híbrida entre la aplicación red que tenemos y la comunicación mediante microservicios que ambos son compatibles entre sí ustedes pueden tener por ejemplo aquí su post que recibe este vídeo y a la vez vamos a después configurar los mensajes o el sistema de mensajería para que funcione como microservicio usando el tcp o cualquier otro transporte que ustedes hayan definido pero bueno en este caso yo lo que quiero hacer es literalmente no que no funcione así como una una petición http sino que funcione todo mediante tcp entonces vamos a hacer esa conversión pero este ejercicio va a servir mucho para que tengamos ese switch mental vamos a hacer primero la instalación en ese y es microservices pegamos por acá abramos la terminal peguen ese comando de en pie en esto microservices y si quieren cerremos todo ya se instaló ahora van a notar que por aquí tenemos en nuestro bus trap en el main punto ts que en lugar de hacer la creación de la forma tradicional mediante el create aquí lo que tiene es create microservice y manda el microservice options ese microservice options recibe nuestro app punto módulo y especificamos el transporte y luego se escucha en la aplicación sin el puerto así como está se está definiendo el microservicio puramente si ustedes quieren de nuevo pueden tener ambos si ustedes hacen la configuración que les voy a mostrar más adelante y ponen app punto estar o microservices y aquí ya tienen su híbrido pero obviamente yo no quiero que esto sea un híbrido entonces voy a venir por acá y voy a poner el no microservice opción puede creer el poner el create microservice entonces create microservice y aquí voy a poner el microservice opción sólo para que aquí mandemos el primer objeto que sea nuestro pp punto módulo y el segundo objeto que nosotros vamos a mandar es el de configuración de nuestro microservicio aquí nosotros vamos a colocar el transporte que va a ser igual a transporte sólo tomamos de nes micro services punto y aquí vamos a especificar el que nosotros ocupamos en este caso va a ser tcp más adelante en el curso usaremos otros seleccioné tcp pero esto no es todo como vamos a colocar aquí nuestras opciones y en las opciones yo tengo que especificar cuál es el puerto en el cual mi microservicio va a estar escuchando el puerto lo tenemos en y envís punto port y ahí está el puerto en el cual nosotros ya sabemos que era el mismo que teníamos aquí esto de aquí ya no va a funcionar porque aquí estoy mandando llamar el client microservice el puerto ya está definido acá entonces vamos a borrar ese y envís no hace falta voy a borrar esto de acá y aquí no es un app running aquí voy a poner products products microservice running on port y voy a dejar ese puerto grabó los cambios voy a regresar a la consola y van a ver que aquí tengo products microservice running también van a notar que ya no aparece de que no tenemos ningún restful API endpoint ni nada por el estilo porque ya no hay un restful API endpoint por eso ya no aparece get put y todos los mensajes que decían que se habían inicializado products microservice running on port 301 si yo vengo a insomnia intento hacer el find de los productos que yo sé que esto debería de funcionar van a ver que no hay respuesta ok van a ver que ya no funciona porque ya no estamos escuchando peticiones http hacia ese puerto a pesar de que ahí está el microservicio y a pesar de que sabemos que eso funciona ya no está respondiendo nada sigamos leyendo la documentación pueden leer más al respecto sigan esto y vamos a trabajar de dos maneras a lo largo de este curso tenemos lo que son la emisión de eventos y también tenemos lo que es la mensajería por defecto la mensajería mediante el message pattern esto es una comunicación en la cual ustedes van a muy similar a lo que tenemos aquí en el restful tradicional ustedes mediante la mensajería ustedes van a irse a su microservicio va a ejecutar su microservicio y la respuesta que reciba ustedes van a poder esperar esa respuesta del microservicio para continuar entonces el message pattern es como una comunicación de ok te envío la pelota regresa me la pelota con la información así es como funciona es decir yo les digo ustedes hola cómo están y me quedo esperando que ustedes me respondan con lo que ustedes me responden entonces yo ya puedo seguir trabajando esto es uno de los dos patrones que tenemos por acá el otro que ustedes pueden buscar es el event panel el event panel es similar solo que aquí es como que yo estoy grabando estos vídeos en los cuales yo grabo y les explico todo pero la verdad es que si ustedes lo entienden o no lo entienden yo no puedo hacer nada porque esto está pregrabado no entonces ese event panel es yo te mando el evento y ahí si sucede bien sucede mal si falla lo que sea entonces a mí no me importa mucho entonces yo sigo con mi vida esto es bien útil cuando ustedes por ejemplo mandan por ejemplo un log a grabar un sistema de logs ustedes tienen un microservicio especializado sólo para logs ustedes no van a esperar a que el log haya sido grabado para continuar que siga mostrando la información al usuario los eventos se mandan a llamar el interesado lo escucha lo recibe y tú ustedes siguen con su vida eventualmente lo vamos a usar pero por ahora sigamos enfocándonos en la parte de el message panel ahora van a ver que estos son respuestas asíncronas y vamos a seguir leyendo por acá y van a ver que tenemos los decoradores para obtener la información tenemos el payload pero saben que con esto que acabamos de medio darle una pincelada ya tenemos lo suficiente para empezar a trabajar estos message patterns a partir de la próxima clase y poder ahora sí después cuando hagamos nuestro gateway poder escuchar ese message pattern desde otro microservicio o desde nuestro gateway pero por ahora dejémoslo así sigamos en la siguiente clase